Y cambiamos de tema y hablamos de la bancaria que llegó a un acuerdo y firmó un aumento del 2,7%. La suba es retroactiva a octubre y es el mismo monto a la inflación del mismo mes. De esta manera el sector cierra el año con un incremento acumulado de 107% y con un salario mínimo que comienza en 1.567.000 pesos. Además acordaron el pago de una diferencia sobre lo ya percibido en concepto de compensación por el día del bancario. El acuerdo también establece una revisión en marzo.